Y ahora sí, estamos muy contentos y esto sigue con sabor, claro que sí Ay amor, ay amor, con la esperanza de verte vengo aquí Porque sé, porque sé que sin tus besos no puedo ser feliz Este amor, este amor que llevo dentro me hace volver a ti La ilusión, la ilusión de ver tus ojos, tus labios derrubir Hoy soñé, hoy soñé que íbamos juntos, juntitos al altar Ya después, ya después, querías mis besos y me hice de rogar Ay soñar, soñar no me cuesta nada, soñar no me cuesta nada Porque estoy enamorado y es por eso que estoy Por eso es que estoy cantando, por eso es que estoy cantando Con mi amiga, la guitarra ¡Sabor! Ay soñar, soñar no me cuesta nada, soñar no me cuesta nada Porque estoy enamorado y es por eso que estoy Por eso es que estoy cantando, por eso es que estoy cantando Con mi amiga, la guitarra Y nos vamos Cortita, cortita Corta, 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 corta Gracias por ver el video.